Esta noche mi casa se viste de gala Porque vendrá una reina a poseer mi corazón Esta noche se encenderán los faroles Que iluminarán mi casa adornando el balcón Y en la recámara pondré dos rosas en la lámpara Y en la puerta del barrio unas cortinas de color Perfumaré mi recámara con aroma de las flores Despediré la tristeza, se alegrará mi corazón Esta noche daremos gracias al cielo Por unir nuestras vidas en un solo corazón Esta noche no habrá barrera en nosotros Será el uno para el otro unidos en el amor Y en la recámara pondré dos rosas en la lámpara Y en la puerta del barrio unas cortinas de color Perfumaré mi recámara con aroma de las flores Despediré la tristeza, se alegrará mi corazón Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche